Tuvimos un gran rendimiento y que ganamos 4, empatamos 2 y solamente perdimos 1 en casa de una manera que para nosotros era poco entendible, pero que el equipo ha tenido también un buen cierre de torneo el equipo ha venido en alza, creo que no es ventaja, lógicamente que sí a nivel de... no creo que sea ventaja a nivel futbolístico, creo que de repente a nivel confianza ellos deben tener mucha confianza por lo que han logrado, porque vienen levantando en su juego porque han ido adquiriendo la idea de su entrenador poco a poco, al igual que nosotros que hemos ido de menos a más en el torneo también, yo como responsable del grupo creo mucho en mis futbolistas, estoy muy agradecido a ellos por la predisposición que han tenido hasta el momento por cómo se le han jugado, por creer, a pesar de estar todo en contra hasta en la última fecha creer en lo que su entrenador, su directiva les planteaba, así que confiamos mucho en lo que podamos hacer y es un campeonato aparte, a ver, ustedes lo saben, lo han vivido en infinidad de tener experiencia como cronista de haber cubierto una cantidad grande de liguillas, se sabe que la liguilla es un campeonato aparte, que los equipos, hay equipos que son, están diseñados para jugar este tipo de partido, América es un equipo que sabe jugar este tipo de partido y Pachuca también, históricamente Pachuca ha sido un equipo muy fuerte en liguillas así que esperemos estar a la altura y poder competir al máximo nivel lo que teníamos como última información es que es posible que ellos pudieran que pudieran estar a la orden nuestra para estos dos partidos la última información que tenemos es lógicamente que a nosotros nos alegra y nos parece justo, es un futbolista que ha estado toda la temporada con nosotros y nos vemos en el próximo video